He montado un cangrejo Espero ya estén muy bien, antes de comenzar con el video quiero agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a los últimos videos del canal Y para compensarlos, el día no les traigo más filtraciones sobre Spider-Man 3 y el Spider-Bear También en esta ocasión se ha filtrado información sobre la secuela de Doctor Strange in the Multiverso Magnet Se ha filtrado que más personajes como el actor Michael Chiklis, el actor Wesley Snipes Le suman al elenco para interpretar una vez más sus antiguos personajes Y con respecto a la filtración sobre Spider-Man 3 Y el Spider-Verse ha revelado que en algún punto de la película el Spider-Man de Tom Holland Estaría utilizando el traje negro, el traje del parásito Parásito, discúlpate Perdón, digo, el traje del simbionte Así que todo esto y más hablamos el día de hoy en este video Por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final porque te garantizo que te va a gustar Así que sin más que agregar pónganse cómodos y comenzamos El pasado 29 de noviembre Marvel Studios rindió un homenaje al actor Chadwick Boseman Debido a que 29 de noviembre sería el cumpleaños del actor número 44 Y la clásica intro de Marvel en las películas fue modificada para Black Panther La cual nos revela escenas del actor Chadwick Boseman Y esta intro la puedes encontrar en la plataforma de Disney Plus Y como les dije en mi anterior video solo era cuestión de tiempo para que se filtran las primeras imágenes del set de rodaje de la serie de Hawkeye Y ojo aquí porque con esta información ya vienen los spoilers Ya que se ha filtrado un par de cosillas y no quiero lastimar sus sentimientos Lo siento Daryl, te lastimé la... En este momento el rodaje de la serie de Hawkeye se está llevando a cabo en uno de los metros de New York Donde podemos apreciar a la actriz Hanley Stanfield ya como K.B. Shaw Y bien podemos apreciar que en su mano izquierda cuenta con un arco Y en la mano derecha está sosteniendo la correa de Lucky el perro pizza Y por supuesto también se encuentra el actor Jeremy Rayner, R.K.A. Hawkeye Por si no saben quién es Lucky el perro pizza Este apareció por primera vez en el cómic de Hawkeye número 1 Hawkeye salvaría a Lucky y luego lo llevaría a una veterinaria para luego adoptarlo Originalmente su nombre es Arrow pero K.B. decidió cambiarle el nombre a Lucky Quizá Marvel Studios respete el origen de Lucky en la serie O aparecer aquí en la serie sería adoptado por K.B. Shaw Y ya que estaba editando este video se filtraron un par de imágenes con una resolución más buena Que ya en estas imágenes podemos ver que K.B. Shaw está usando su traje morado Y Hawkeye tiene un audicular en su oreja Lo que nos confirma que todas las filtraciones que nos decían que Clint lidiaría en la serie con su pérdida auditiva Tal como lo ha hecho el personaje a lo largo de su carrera en los cómics Se imaginan en qué parte de la serie Hawkeye perderá el sentido del audio Me gusta para que sea luego de los acontecimientos de Avengers en Game Ya que Thanos disparó muchos misiles y estos afectarían el sentido de Hawkeye Eso con respecto a la serie de Hawkeye Ahora sí pasando por la dosis por la cual has venido Primero empezaremos con las filtraciones de la secuela de Doctor Strange in the Multiverso Magnus Primero les estaré informando toda la filtración y al final estaremos especulando un poco Y vamos a ir directo al grano ya que es mucha información Pero trataré de resumir lo más importante Según esta información independientemente de los cameos de los superhéroes Que vamos a ver interpretados por otros actores Se suman un par de personajes más Los cuales serían El Blade del actor Wesley Snipes Ghost Rider del actor Nicholas K Pero a Ghost Rider solo lo veríamos en su transformación Y no como humano O sea que no vamos a ver el rostro del actor Nicholas K De Tim, la cosa o la mole de los cuatro fantásticos El cual fue interpretado por el actor Michael Chiglid Solo sería él y no los demás personajes Hay que recordar que ahora el actor Chris Evans Ahora es el Capitán América O bueno fue el Capitán América También se estaría sumando el buitre El que ya vimos en Spider-Man Homecoming Pero en esta ocasión estaría utilizando un traje más apegado a los combis Y al parecer lo vamos a ver utilizando sus poderes de rejuvenecimiento Pero lo que esta información no nos revela Es que como Marvel Studios va a introducir a todos estos personajes En Doctor Strange in the Multiverso Magnus Lo único que dice es que estos personajes no tendrán mucha participación Eso es con respecto a Doctor Strange in the Multiverso Magnus Ahora sí pasando con Spider-Man 3 y el Spider-Bear Según esta información no veremos al Spider-Man del actor Andrew Garfield En Spider-Man 3 Debido a que Sony rompió el trato Que hizo el actor con la compañía De no introducir a la actriz Emma Stone Y solamente lo veríamos en Doctor Strange in the Multiverso Magnus Y en el Light Action del Spider-Bear Lo único que veríamos en Spider-Man 3 sería al actor Toby También nos revela de que hay la posibilidad de ver al Spider-Man de Tom Hala Utilizando el traje negro O sea el traje de Spidey Pero ya con el parásito Perdón ya con el simbionte fusionado Lo que esta información no nos deja muy en claro Es que en qué punto de la película vamos a ver esta escena Recordemos que Amazon ya tiene a la venta el traje de Carnage Y el traje de Venom 2 Let the Be Carnage El cual el traje de Venom cuenta con la araña en el pecho Pero en lo personal pienso que ya con tantos personajes que se han filtrado No se mira muy fácil en qué punto de la película El Spidey de Tom se vaya a fusionar con el parásito Perdón digo con el simbionte Al menos que en la película sea mucha la recompensa que piden por Peter Y que Eddie se dé cuenta y que vaya tras Spider-Man Se peguen un buen tiro Spider-Man vs Venom Que se armen los pinches Y Venom deje a Spidey completamente herido casi casi muerto Y el al quitarle la máscara se dé cuenta que Spidey es aún un adolescente Y es ahí donde Eddie le pide a Venom Que se pase al cuerpo de Peter para poder alivianarlo Es la única manera que se me ocurre por el momento Pero quizás sea muy forzada esta trama Y así es como concluye esta filtración Ahora si especulando un poco Primero empezaremos con Doctor Strange in the Multiverso Magnet Ya que si vamos a ver a tantos personajes Me imagino que vamos a ver una escena como la que vimos en la serie de Spider-Man de los 90 Donde Spidey se encuentra reclutando a la mayoría de los superhéroes Y que solo veamos a todos estos personajes en Doctor Strange 2 Solo un cameo Y con respecto al buitre si tiene mucho sentido Hay que recordar quién es el director de Doctor Strange 2 El mismísimo Sam Raimi Y él en Spider-Man 4 de Tobey Maguire Tenía pensado introducir como villano al buitre Que de hecho hay varios concert art Donde podemos ver al buitre con un traje muy apegado a los combis Y con respecto a Spider-Man 3 No sé lo de Venom se mira muy forzado Al menos que el Spidey de Tom Holland lo veamos utilizar el traje negro Ya sea en una escena post crédito También algo que estaba pasando desapercibido Y nos revela esta filtración Nos dice que como se está grabando Doctor Strange in the Multiverso Magnet Al mismo tiempo que Spider-Man 3 No se sabe con claridad si parte de esta información Sea para Doctor Strange in the Multiverso Magnet O Spider-Man 3 Recordemos que a los actores de Spider-Man 3 Marvel Studios les dio guiones diferentes Algo así como lo que hizo con Avengers Endgame Atentos porque cada vez falta poco Para que Sony Pictures en compañía de Marvel Studios Suelten algo sobre Spider-Man 3 y el Spider-Bears En conclusión la última palabra la tienes tú Por lo cual déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Que yo los estaré leyendo Y si te ha gustado el video no olvides dejar ese pulgar arriba Ya que así me ayudas mucho para seguir trayendo más contenido como este al canal Y si solo has pasado por el canal y te gustó el contenido Y aún no estás suscrito Te voy a invitar a que te suscribas y actives esa campanita Para que así YouTube pueda notificarte cuando suba un video nuevo Ya sabes que eres bienvenido a mi cuchitrí También aquí abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales Ya que es ahí donde primero publico todas las ideas que se van dando acerca del ensillo Para que vayan y me sigan en este momento Ya lo sé maricón, ya lo sé También aquí abajo en la descripción te estaré dejando el link del video Donde viene toda esta información Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal Que te aseguro que te va a gustar Saludos para Adrián, Diego, Uriel Dávalos, Never24 Mi nombre es Tiki Morantes de Cartonel Nos vemos en nuestro próximo video Adiós ¡Vámonos perras!